¿Se intenta que haya novedades con respecto a lo que es la empresa Narampol en Reconquista? ¿Hay un pedido de expropiación? Bueno, hay una realidad que sucedió, que el proceso que se hizo en el tema Santa Fe y otros lugares, aquí la región de Reconquista tenía otra opinión, otra idea, otro punto de vista. Esa idea diferente no pudo concretarse por motivos ajenos a los empleados y ahora se ha retomado el trámite, le han hecho una presentación al gobernador de la provincia, al doctor Antonio Bonfatti, el gobernador nos derivó el tema a nosotros para que nos hagamos cargo, para que hagamos contacto con la empresa y también con diputados de la Cámara de Diputados de la provincia y Dios mediante, mañana en la mañana vamos a estar generando una reunión en la zona con los trabajadores de Narampol, con el diputado Abelino Lago que estuvo trabajando en el tema del anterior tratamiento legislativo y con representantes de la cooperativa que se ha constituido en la zona sur de Santa Fe para intercambiar opiniones, para ver cómo avanza aquello que se ha aprobado ya hace algún tiempo atrás, porque la idea que tiene la gente de aquí de Reconquista es avanzar en la misma dirección y el gobierno de Santa Fe está predispuesto a evaluar esa posibilidad, por lo tanto no son cosas que salen de un día para el otro, ¿cierto? Llevan un poco de tiempo pensar, llevan un poco de tiempo ponerse de acuerdo, pero en esa dirección se va a empezar a caminar Dios mediante mañana y lentamente iremos informando en la medida que logremos avances concretos, porque el antecedente en la Cámara de Senadores está y también está la predisposición, supongo que la Cámara de Diputados puede aplicar un criterio similar al que se aplicó antes, pero bueno, son instancias parecidas, pero no idénticas y ojalá tengamos suerte y entre todos podamos definir un camino por el que transitar y que encontremos el apoyo en el ámbito de ambas cámaras y también del Ejecutivo, porque habrá que trabajar para poner en condiciones la planta. Yo estuve en contacto con el Ministro de la Producción, Fasendini, adelantándole un poco el pedido, él está dispuesto a venirse a la zona, a conversar con la gente y ojalá que podamos avanzar en esta idea de crear, ya tienen reconocimiento, creo, provincial de la cooperativa de trabajo, ahí está faltando el reconocimiento nacional, creo, capaz que ya exista, pero además de los trámites harán falta recursos y sobre todo una estrategia de funcionamiento, de producción y de comercialización que habrá que ver de qué forma se la instrumenta para lograr el beneficio económico que los trabajadores hace tiempo, pacientemente están esperando.